Más de 80.000 toneladas de carga entre productos de importación y exportación se recibieron en la última semana en los puertos comerciales del país, informaron autoridades de la Empresa Portuaria Nacional. Vamos a informarle a nuestro pueblo las actividades que realiza día a día nuestro gobierno a través de la Empresa Portuaria Nacional. Las actividades del 21 al 27 de noviembre del 2022 se atendieron nueve buques internacionales que llegaron al país. En el puerto de Corinto se atendieron nueve buques, entre ellos dos buques containeros que trajeron productos de importación entre 133 contenedores, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Y se exportaron en 476 contenedores, bananos, camarones, maní y tabaco. Ahí pueden observar ustedes, cada semana las exportaciones son mayores que las importaciones en el puerto de Corinto. Y el equivalente en Teo fue de 1.398 y un total de 11.034 toneladas. Un buque rorro con 439 vehículos nuevos que llegaron al país con un total de 772 toneladas. Dos buques tanqueros que trajeron productos de importación 7.500 toneladas de gasolina y se exportaron 4.540 toneladas de aceite de palma africana. Para un total de 12.040 toneladas. Tres buques graneleros que trajeron productos de importación 3.197 toneladas de malta, 6.166 toneladas de sulfato de amonio, 6.134 toneladas de sulfato de amonio para un total de 15.497 toneladas. En el puerto de Arlen Sioux, el Charlotte trajo productos de importación 194 toneladas conteniendo transformadores, productos médicos y de laboratorios. Y se exportaron 302 toneladas conteniendo artesanía, muebles de madera, carne de rest y langosta. Ahí también pueden ver ustedes en el Caribe las exportaciones fueron mayores que las importaciones. Los puertos turísticos recibieron a 62.503 turistas entre nacionales y extranjeros del 21 al 27 de noviembre. Para Noticias 12, Gloria Campos.